La reina Leticia cumple 51 años este viernes. Un día muy especial marcado por la ausencia de Leonor y Sofía. El 15 de septiembre está marcado en rojo en la agenda de la reina Leticia. Este viernes, la mujer de Felipe VI cumple 51 años en un momento personal y profesional muy bueno. A pesar de los escándalos que siempre rodean a los miembros de la familia del rey, lo cierto es que los reyes han conseguido salir al paso airosos, mostrando su mejor versión. Doña Leticia ha liberado su agenda para disfrutar de su día con tranquilidad arropada por los suyos. Un día marcado por la ausencia de sus hijas Leonor y Sofía. Mientras que la princesa de Asturias sigue volcada en su formación militar, la infanta ya está más que instalada en Gales. Como es tradición, manteniendo la línea que separa su vida institucional de la privada, doña Leticia soplará las velas en las más estricta intimidad. Aunque no se conocen detalles de la forma en la que festejará su aniversario, no sería de extrañar que reuniera a sus familiares y amigos en casa para disfrutar de una velada informal o bien optara por una cena en pareja con don Felipe en algún restaurante de Madrid. Lo que tampoco faltará será la felicitación vía telemática de sus dos hijas y algún que otro regalo en forma de libro o joya. Siempre se ha criticado la rigidez y distancia con la que doña Leticia se mostraba públicamente. Una actitud que ha cambiado de manera radical en el último año. Por motivos que se desconocen, la mujer de Felipe VI es otra más natural, cercana, cariñosa, espontánea y segura de sí misma. La reina ha conseguido conquistar al pueblo no sólo gracias a su profesionalidad en los actos públicos, sino a su papel más real en las citas familiares. Es imposible olvidar el apasionado abrazo con el que se despidió de su hija Leonor hace sólo unas semanas, su pasión a la hora de celebrar el Mundial Femenino de Fútbol o la forma en la que se desenvolvió en Pamplona al anudar el icónico pañuelo rojo a su marido. Después de nueve años en el trono, la reina Leticia ha conseguido hacerse un hueco imprescindible en la institución y eso se nota. Gracias por ver el video.